Buenas tardes, amigos de mariematorres.com. Estoy bien contenta hoy, ¿verdad? Empezando la semana, ¿verdad? Espero que todos estén teniendo un feliz comienzo de semana. Y bueno, hacía tiempo no hacía un video live y estoy aquí bien contenta, ¿verdad? Porque estoy haciendo un video live y tengo una invitada que yo sé que tiene mucho que aportar a todas aquellas personas que siguen esta página. Es una invitada que tengo el privilegio de ser su amiga, ya vamos para tres años, que conocí a través del internet, de la maravilla de verdad, de poder accesar a personas alrededor del mundo a través del internet. Y que tiene un testimonio muy bueno a la hora de hablarle a los emprendedores, a esas personas que están buscando cómo yo puedo llevar mi mensaje al mundo, cómo yo puedo llegar a otras personas, cómo puedo cambiarle la vida a otras personas con las experiencias que yo he vivido. Y de eso es que yo, que se trata mi página, ¿verdad? Es lo que yo trato de que todos puedan ver que no importa el negocio que tú estés haciendo, sea un multinivel, sea un negocio tradicional, sea un negocio de mentoría o de consultas, tú necesitas tener tu marca personal para tú poder sembrar credibilidad, confianza y más que todo, para que puedas llegar a más y más personas. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo ha sido, qué consecuencia ha traído el dar este paso a empezar a crear la marca personal en la vida de una persona. Vamos a ver realmente cómo se sintió durante el proceso y yo creo que te va a ayudar a ti que nos estás viendo a que te identifiques, ¿verdad? Al final del video, de la entrevista, podemos contestar preguntas si es que tienen algunas. Y bueno, sin más preámbulos, ¿verdad? Quiero, quiero ver, accederle el micrófono para que nos salude y nos diga básicamente de qué se trata su negocio y su marca personal. A mi gran amiga que tuve la oportunidad de poder verla en persona en Puerto Rico y fue como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Una mujer que admiro mucho porque a pesar de las altas y bajas de la vida personal, ha sabido mantenerse consistente, que es algo bien difícil de hacer. Muy, muy, muy trabajadora. Siempre está viendo cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer esto. Por favor, dime dónde busco, dónde miro. Gente con la que tú dices, Dios mío, quiero 100 más como ella. De verdad que es un placer y para mí trabajar contigo. Jasmine, bienvenida a mi página. Gracias, de verdad. Quiero aprovechar este medio para darte las gracias. Gracias por todo, por tu ayuda, por tus consejos, por ser quien eres. De verdad, ha sido un apoyo, una mentora, una maestra y de verdad he aprendido un montón. Qué bueno. Ha sido un proceso. Un proceso pues tiene sujeta, hay que pasar por ahí. Definitivamente, no hay atajos. Exactamente. Te quiero dar las gracias por todas las oportunidades que me has dado y también por los consejos y, como te digo, deja ver, no quiero decir regaño porque María Manuel es de las que regaña, pero sí las confrontaciones. Porque en la vida, si tú quieres tener resultados, a veces nosotros nos gusta ñoñarnos mucho porque no queríamos salir de la zona de confort, pero sí necesitamos esas confrontaciones que te hagan estremecerte y te vayan llevando a la realidad para que tú entonces puedas recoger velas y continuar otra vez ese camino. Yo le llamo a esos momentos el breakthrough, que es cuando uno se da cuenta de que lo imposible es posible. Y qué bueno que lo mencionas, porque ahorita está hablando también con otra muchacha, que no sé si esté viendo el live, pero ella me dijo, ay, me sentí como que regaño. Y no es regaño, es que un mentor no siempre te va a decir, eh, buen trabajo, porque entonces no es mentor. Igual que un papá y una mamá, no siempre te van a decir, te ves bien, porque entonces, uno, ¿de dónde aprendemos? ¿De dónde nos guiamos? A mí también mis mentores me viran, cada rato me viran. Antes me viraban más, pero es cómo se aprende, es cómo llegamos a donde llegamos. Y qué bueno que tú, siendo una persona profesional, ya con todo, a ver, años de conocimiento, fue consejera de la universidad en San Germán, orientadora, o sea, con un background bueno, pero ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy a abrir mi mente a aprender, yo no soy la más que sé, igual que yo, y mirar todo lo que hemos logrado. De verdad que te felicito, porque no todo el mundo tiene ese mindset. De verdad que eso te ha ayudado mucho. Jasmine, cuéntanos, así brevemente, para los que nos están viendo, a qué realmente trabaja tu marca personal, a qué tú te dedicas. Bueno, pues, yo me dedico actualmente a hacer en internet, a ayudar a toda aquella mujer que decide tener un nuevo proyecto de vida, que quiera redescubrir sus talentos, ya en términos profesionales o ocupacionales, diga, estoy aburrida, estoy cansada de hacer esto, quiero darle un refresco a mi vida personal y de carrera. Y entonces muchas veces, a todas nos ha pasado, pero que en el trayecto de la vida necesitas acompañamiento y a veces necesitas un mentor o alguien que te ayude a ir cristalizando esas ideas, a ir ayudándote a que tú descubras tu potencial, tus talentos y capacidades que están ahí, pero por alguna razón has quedado rezagada, has quedado estancada, la rutina te ha hecho, pues, quedar en neutro y no sabes a dónde ir. Y entonces eso nos pasa, son etapas de la vida que a todo el mundo le pasa, a algunos le pasa a los 30, a otros los 45, y otros nos pasa a los 50. Pero sí, pasan esas etapas y es importantísimo que no te quedes con esa duda, con esa pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué otras cosas quiero hacer? Ese es el sueño que quiero, pues hay que aterrizarlo y sí es posible, y sí es posible. Entonces ayudo a esa mujer que quiera tener un proyecto de vida. Y si el proyecto de vida, una vez finalice ese proceso de acompañamiento conmigo, de guía, de mentoría, de coaching, tú quieres llevarlo al internet, pues también te ayudo en ese aspecto porque fue lo que yo hice. Es lo que a mí me pasó, me funcionó, lo apliqué y quiero entonces enseñar y ayudarlo a otras a que pasen por ese proceso. Obviamente, pero tienen que tomar la decisión de que sí, de que lo quieran hacer. Definitivamente, definitivamente. Hay que tener el deseo, más que todo, de querer cambiar. Pero Jasmine te enseña a cómo entonces hacer la transición de eso que te apasiona a convertirlo en un negocio que te deje dinerito, ¿verdad? Porque al final de todo, aunque uno quisiera dar el tiempo sin cobrar, pero definitivamente si queremos trabajar desde casa, hay que monetizar porque hay que pagar los billes. ¿Cierto? ¿Cierto, mira? Ok, perfecto. Así que yo sé que hay mucha gente aquí que están pillados. Pueden, ¿verdad? Consultar con Jasmine porque ella, pues, sí, sí. Si no sabes exactamente por dónde puedes empezar tu negocio, quizás necesitas un coach que te diga, ok, punto uno, punto dos, punto tres. Y, bueno, aquí tenemos a una profesional en esa área. Jasmine, ¿cómo era tu vida antes de tu entrar al mundo digital? Antes de entrar a la Academia de Marketing, tirarte sin miedo. Pues, pues, mira, de verdad a mis 45 años ya yo estaba empezando a buscar otras cosas diferentes dentro de mi trabajo. Yo, pues, siempre he sido bien inquieta, siempre me gusta ir por más, transformar mi vida personal y profesional. Soy de las que pienso que 30, 20 años de tu vida de experiencia profesional debe ser que no es un año multiplicado por 20 o por 30, sino que cada año debe ser un año de experiencia real. Así que cuando en mi trabajo yo no sentía que me retaban, pues, me lo hacía yo. Y procuraba, pues, tener esa experiencia para poder dar el máximo y poder servirle a la clientela que yo servía en aquel momento. Así que me dediqué a buscar información. Yo no sabía lo que era un blog y empecé a preguntar qué es un blog, qué es cómo se hace, porque a mí siempre me ha gustado escribir. Entonces, en las educaciones continuadas para yo conservar mi licencia de orientadora y consejera, hubo una de las, de los talleres que fue cómo usar el internet en la consejería. Y a mí me llamó la atención y yo fui a ese taller, yo dije, wow, eso es innovación, wow, ay, yo quiero eso. Entonces, fui a ese taller, de verdad que me abrió los ojos de otra manera, me encantó y ahí empecé a buscar, yo quiero hacer eso. Y entonces busqué lo que es un blog, etcétera, etcétera. Ahí vi con un grupo de mujeres de latinas, de famosas, mujeres latinas y exitosas y ahí empecé a ver que otras mujeres dentro de diferentes nichos hacían eso que yo quería hacer. Ahí fue que conocí a Mariemma, a Marimelda, a Ada, a María, a Pejarano, que me encantaban esos aulas que ellas hacían. Yo me junté con ellas, de verdad, bien brutal, me encantaron, todas me encantaron. Tienen una personalidad espectacular. Y entonces, así fue que yo empecé a entrar en este mundo. Entré en una academia, empecé a capacitarme y aprender, porque pues ya tenía que aprender a manejar este blog. Bueno, fueron mis primeros pasos. Luego, pues tenía una gran confusión porque yo quería, vi que en el camino no estaba logrando lo que quería. Uno y dos. Lo que estaba haciendo se alejaba de lo que yo quería hacer, que era llevar la orientación vocacional, que es la parte que me encanta, que la gente descubra, pues lo que quiere estudiar, cuál es la carrera, cuál es el cambio que quiera hacer en su ocupación o carrera. Es muy importante. Entonces, yo veía que yo no estaba logrando eso. Entonces, entonces, voy a hacer otra búsqueda. Seguí trabajando en mi blog, etcétera, etcétera. Y entonces, hubo una actividad de mujeres, un summit. Y ahí, pues yo también, pues yo pues me mantení invirtiendo, ¿verdad? Para poder mantenerme al día. Porque realmente en el internet, si tú no te pones al día, te vas a quedar atrás porque esto es un mundo que es bien cambiante. Este, lo que es hoy, mañana no es, o evolucionó. Y entonces, de verdad, un mes, un mes que tú, tú no estás capacitándote o leyendo, de verdad, te vas a quedar bien atrás. Porque esto es un mundo así cambiante. Pues entonces, en este summit, yo entré para ver. Bueno, la cuestión fue que ellas sortearon un coaching y yo me gané coaching con Mariema, que ya yo conocía a Mariema. Que, pues para mí no era, este, pues una sorpresa, pues conectarme con ella. Y me encantó lo que estaban haciendo en la academia. Y vi, y vi que, y vi que realmente ella tenía en esta academia lo que yo andaba buscando para poder llevar lo que yo quería a otro nivel. Y poder explotar. Y de verdad, buenos días, Yari. Y de verdad, no me he arrepentido. Ya, ahora cumplo un año en la academia y he tenido grandes logros. Grandes logros. Y he podido, pues, aumentar mis likes en mi fanpage. La gente me escribe. Las visitas en mi blog. De verdad, eso yo no había visto esa estadística. Y dos meses atrás, vi esa estadística. Y de verdad, Mariema, que por poco me tengo que recoger la quijada, yo me quedo así. Y yo, ¿qué es? O sea, en tres años, ese no. En lo último. Eso no ha tenido 43 mil visitas. Y me dicen, mes tras mes, visitando y entrando y viendo artículos. De verdad, que eso antes yo no lo había logrado. Es por lo que aprendí en la academia. Y no, de verdad que no me arrepiento y agradezco grandemente, pues, a todos los mentores que ha tenido la academia y el mano en mano que ha estado ahí, Mariema, dando la batalla para que nosotros, los integrantes de la academia, pues, podamos, pues, tener resultados. Porque ese es el propósito. Que no solamente ella, sino que todos nosotros, pues, tengamos los resultados que planificamos y que queremos obtener. Yes. Qué bueno, qué bueno que nos amplió. ¿Verdad? En que vean que es un proceso. A lo mejor tú has estado buscando, que nos estás viendo, has estado buscando por todos lados. Ya tienes miedo de tirarte en algo porque dices, y si no es, y si me equivoco, el famoso what if, y si. Pero sabes que esa vocecita que te está tratando de proteger, quizás también la protección te puede hacer daño. ¿Verdad? Hay que lanzarse. Como siempre digo, existen mentores en diferentes etapas. A lo mejor tienes un mentor que te ayuda en una parte, luego en otra. Y si estás teniendo problemas en el área técnica, definitivamente hay que trabajar esa área. Porque si no montas la máquina como se supone que va, no vas a ver el resultado. O sea, no, es como un carro. Si se arma en el carro y no pone los tornillos que van en las gomas, se van a caer las gomas. Porque básicamente el internet es una máquina. Y referente a los resultados que estás teniendo con tu blog, felicidades. Vaya a reconocer que Jasmine se ha mantenido escribiendo. Se ha mantenido documentando todo el conocimiento que tiene. Inclusive ya tiene unos libros, ya tiene unos cursos. Claro, esto no ha salido de un día para otro. Pero eso es lo que te trae el tráfico al blog. ¿Y qué es de bueno el tráfico en el blog? Que la gente te encuentra. Si tú estás en un multinivel, digamos el multinivel Future Life. Que todos son live. Y tú quieres que alguien está buscando cómo subir el sistema inmunológico, cómo curar el asma o cualquier tipo de resultado que tú puedas resolver. Si tu blog está posicionado, tú estás primero. Jasmine se ha encargado de que ya el tráfico dentro del mercado hispano, en consejería, ella se está posicionando en las primeras. Y le está llegando gente. Le está llegando gente al punto de que tuvo que por un tiempo parar el blog, para arreglar dos o tres cositas. Y te felicito, amiga, porque has hecho el trabajo muy bien hecho. De verdad que estás viendo los frutos de tu trabajo. Ahora, ¿sentiste algún tipo de dudas, miedo a la hora de luego de que te ganaste el Summit, que viste el coaching conmigo y luego yo te dije, bueno, la inversión va a ser tanto? ¿Te dio miedo, no te dio miedo? ¿Puedes hablarle aquí al público sobre tu experiencia? ¿Cómo fue? Claro que puedo hablarle. Pues mira, realmente te voy a hablar a ti, que estás mirando porque quieres saber. Mira, el miedo siempre está ahí. Es uno de los elementos que te pueden paralizar, pero igual te pueden impulsar, dependiendo de cómo tu mente juegue contigo. La mente es bien poderosa, ¿verdad? Y eso pues yo lo he mencionado. Si me sigues y o lees mis posts o vas a mi blog, yo siempre hablo que la mente es bien poderosa y hay que callarla muy a menudo. Porque el miedo siempre es un sentimiento natural cuando tú vas a lanzarte a algo que tú desconoces o que conoces a medias, ¿verdad? Yo conocí a María y Emma, conocí a sus resultados, ya para cuando yo decidí estar con ella, nos habíamos conocido, nos habíamos visto pues en par de ocasiones. O sea que la duda con ella pues no era esa, había visto su consistencia y sus resultados, no tan solo con ella, sino con los integrantes de la academia. Y entonces yo dije, bueno, hay que tomar acción, estaba en un momento clave en mi vida, sí, estaba en un momento clave, sí, hay que tirarse sin miedo y caminar sobre sus miedos. También estaba en un momento clave porque yo había planificado mi retiro en el 2020, pero me llegó antes, ¿verdad? Así que la vida no siempre es como uno la planifica, sino las cosas suceden, punto. Y si no estás listo o si te quedas enganchado o enganchada en esa situación, pues no vas a caminar. Así que sí, llegó en el momento preciso, yo dije, bueno, esto es lo que yo necesito entonces ahora para apalancarme y echar a correr lo que tanto quería hacer en el 2020. Así que no es en el 2020, me toca ahora en el 2016. En el 2015 me quedo sin trabajo y en el 2016 decidí irme a mi retiro temprano y apostar. Me arriesgué, sí, me arriesgué, todo es un riesgo. Pero cuando tú ves las desventajas, pues entonces ahí tú empiezas a tomar decisiones. Y sí, no me arrepentí ya al mes de haber estado con Mariemma, mis 5.000 likes de mi fanpage habían subido a 6.000 en un mes. En un mes. ¡Maravilloso! Y entonces mi meta era, yo le decía, yo no sé si Mariemma se acuerda, que yo le decía, Mariemma, para verano yo voy a llegar a mis 10.000 likes. Y ella me decía, sigue así, que tú verás que lo vas a lograr. Y así fue. En julio, desde el 2016, yo llegué a mis 10.000 likes. Así que fue un proceso, todo proceso tiene unas etapas, toda etapa tiene su encanto. Y hay que vivirla, porque lo único fácil y gratis que va del cielo es el agua, y a veces hay sequía. Así que es bien importante saber que tú quieres un resultado más positivo para ti, pues tienes que trabajarlo. O sea, nada llega, nada llega, este, nada llega porque sí, tú tienes que trabajar. Pero qué, pero qué suerte tú has tenido, mira todo lo que tú has hecho. Y yo le dije, mira, suerte es ganársela al otro. Esto no ha sido suerte, esto ha sido un trabajo hecho, realizado, planificado, porque tampoco ha sido al azar. Todo ha sido planificado, hay cosas que no me han funcionado y he tenido que eliminarlas y cambiar de estrategia y cambiar las herramientas. Porque de eso se trata, del try and error. O sea, tú tienes que venir a este mundo digital con una mentalidad abierta, con las tres P, paciencia, perseverancia. Ahí se me olvidó la otra P, pero son tres P. Y positivismo. Después te las cuento. Y positivismo, definitivamente, grandes dosis de optimismo, optimismo realista. Porque no es que tú digas, ay, sí, eso yo lo voy a lograr, y estás sentado en el sillón o en la mesa, sin hacer nada. O sea, hay que trabajar, me he acostado tarde, sí, mi esposo me manda a acostar, también es tarde, mañana no te levantas. Sí, lo ha hecho, sí, lo ha hecho, que está por ahí, puede decir que sí. Sí. Los mismos hijos míos. Mami, tú, mami, mañana después no, después estás por ahí lamentándote, tienes que acostarte. Este, pero, pues, pero eso pues tiene sus resultados. Así que todo cuesta, todo cuesta y hay que invertir tiempo, esfuerzo y también dinero. Definitivo, que, que básicamente, si tienes miedo ahora mismo y estás pensando invertir, sea en un multinivel, sea en un negocio presencial, a lo mejor estás pensando con tu esposo, tu esposo, tu compañero, compañera, madre, padre, contra, tengo esta oportunidad de comprar este negocio, de este local. O sea, el xy, mira, el miedo no se va a ir, no se va a ir, es un método de defensa del cuerpo para protegerte del dolor, pero te aseguro que detrás del miedo está el éxito. Si pones trabajo, si pones trabajo, te lo aseguro y tenemos hoy día el beneficio de poder disfrutar de la tecnología. La tecnología nos llega a un punto, nos lleva a un punto increíble de alcance, o sea, tantas personas que tú puedes ayudar con tu mensaje, como les digo, sea cual sea, no creo que debas delimitarte a no aprender cómo trabajar correctamente el internet con tu negocio, porque, como te digo, el nivel de alcance es inmenso. Y a quien le amargan varios cheques extra en su bolsillo, o sea, a mí, como dice mi mentor, si te molestan, envíamelos, porque el internet, ¿verdad? La buena es que nos decía, pues, mándamelo. El internet te permite monetizar por todos lados y, pues, yo pienso que es un área que debes de experimentar, que debes de probar, porque te va a ayudar mucho a crecer tu negocio y a poder ponerte nuevamente en track, en camino hacia seguir trascendiendo. Pero, Jasmine, ahorita, ahorita estábamos hablando antes de Innos Live, acaba de tener su segundo, tercero, si no me equivoco, evento en vivo, presencial. Imagínate, o sea, ella ya ha podido tocar gente a diferentes áreas, ha podido ayudar a personas con su, con Facebook, y cuando llegó aquí, no sabía nada de Facebook, no sabía nada de blog, o sea, esto se aprende. Perfecto. Sí, gracias por dejarme saber. Como les comentaba, cuando el breakthrough, ¿se escucha esa parte? Sí, hasta ahí. Un breakthrough es un momento donde lo imposible se vuelve posible. Cuando yo, te digo el ejemplo para que nos traigas también tu testimonio, cuando yo empecé con mis embudos, que yo tenía esa vocecita que me decía, ¿realmente vas a poder? No hice caso, la callé, le puse un tape y me lancé. De repente en un mes afilié 40 personas, cuando me costaban tres. En el mundo presencial era sábado y domingo en el centro comercial buscando gente, repartiendo boletines. Ustedes saben, los que están en el mundo del networking. Y yo dije, le dije a César, César, fueron 40 este mes, yo puedo meter 80. Ahí se abrió, se abrió un mundo para mí, porque yo dije, yo puedo lograr grandes cosas. Eso fue un breakthrough. Un momento en que me di cuenta de que lo que yo pensaba que no se podía hacer, se podía hacer. ¿Cuál ha sido un breakthrough tuyo en el mundo digital, Jasmine? En el mundo digital fue cuando yo entré a la academia de Tírate sin Miedo y entonces empecé a ver que empecé a tener resultados diferentes, pero by far. O sea, por muy, por bien, 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 bien lejos, ¿verdad? Por decirlo así. Pero una cosa que yo dije, diache, pero yo jamás pensé que iba a hacer esto en tan poco tiempo. O sea, yo dije, pues, déjame, déjame seguir lo que ella me dice, pero no sé, no sé si esto realmente. Y cuando yo vi que en un mes esa fanpage voló y tuvo, me gané mil likes. Wow. Eso para mí fue, pues, cuando empecé, sí, cuando empecé a hacer las miras y empecé a comprar tráfico con las minas y esas listas, mira, ahora sí que, ahora sí que me acuerdo, yo, yo, mis listas no crecían. Yo me acuerdo que tu email marketing estaba pisado. Dios mío, ese email marketing estaba detenido en el tiempo. Esa como una cosa, yo decía, Dios mío, pero es que esto no se mueve. Parecía como si un elefante se hubiese sentado encima de esa máquina y no se movía. Y entonces, eso me tenía frustrada porque yo veía que la fanpage aumentaba, pero el email marketing, nada que ver, esas listas no crecían. Yo lo que tenía en mis listas eran como 50 personas. Hoy en día tengo 3.000. Este, sí, y este tienda de semana hizo como 300 algo con su libro, o sea, un producto que ella misma hizo. Tendré entre el manual y los talleres que no lo llené, no lo llené, pero yo dije, yo voy a ir a un salón insuficiente con lo que quepa en este salón, va a ser suficiente. Y no lo voy a suspender y lo llené porque estaban compitiendo con muchas actividades a la vez acá. Y sí, me gané casi 300 dólares en 3 horas. Y qué bueno, qué bueno que lo que también mencionamos este punto, porque no todo el tiempo el éxito, tú lo vas a medir en dinero. El dinero es una manera adicional de tú medir que estás haciendo un buen trabajo, que conste. No es que no midas, pero dónde tú entras, cómo tú empezaste y dónde estás ahora. Por ejemplo, yo cuando arranqué en el 2008, yo trabajaba todavía en el mundo presencial, en el mundo corporativo. Y yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana a estudiar, lo que no hago hoy día, porque eso era con aquella hambre de aprender. Y yo no vendía en aquel momento, yo no hice dinero en aquel momento, estaba en mi proceso de aprender. Y Jasmine, en su proceso, al principio, su éxito era medido en que logré usar OptimizePress, logré entender Aweber. Estos son programitas que se usan para la lista, para las páginas de captura. Y ahora se está midiendo su éxito de otra forma, que es lo que toca, ¿verdad? Porque ya aprendí unas destrezas, ahora esas destrezas te dejan este resultado. Y ella dice que no lo llenó, pero ella, este es su segundo o tercer evento. O sea, no podemos, yo me acuerdo cuando yo era la primera vez que corrí bicicleta. Nunca me olvido porque caí encima de unos zafapones, unos botes de basura. Y yo iba así, sin ruedas, en mi urbanización, me caí. Y hoy día, yo te corro hasta sin manos, porque ya me encanta la bicicleta. Así es la vida, al principio vas a dar bandazos, te vas a caer en este proceso, pero ya después te vuelves un experto. Jasmine, te ahora te pone un blog pata para arriba, como decimos, así. Sí, antes, no, igual yo, como les digo, de esa es la oportunidad, de esa es la oportunidad de aprender, de lanzarte algo que está al otro lado del miedo, porque si lo que estás haciendo ahora mismo no te está dando el resultado que tú estás deseando y que te propusiste en enero, tienes que cambiar el plan. Y otra cosa es que nosotras, por ejemplo, Jasmine, que está en los cuarenta y tantos, yo que estoy en los cuarenta y tantos, mira, a mí me quedan 20 años productivos. ¿Dónde está mi retiro? ¿Dónde? Yo tengo un plan, y ese plan es hora de que lo vayas desarrollando, porque el tiempo pasa, gente. El tiempo pasa y no pasa en vano. Aquí estás viendo testimonios de mujeres que hemos estado en las oficinas, hemos estado en la calle, hemos hecho muchas cosas, y estamos viendo que el internet te puede ayudar a tener tiempo de calidad con las familias, y a la vez también disfrutarle un ingreso extra, porque tú estuviste unos días con tu hijo en la universidad en Estados Unidos, y su fanpage y todo se siguió moviendo, ¿correcto? Exactamente. No, y yo dejé cosas programadas. Yo le dije a María, no sé si tú te acuerdas, María, y me dije, voy para, tengo que moverme a Atlanta, voy a estar nueve días, y yo tengo que dejar la fanpage corriendo, tengo que dejar un artículo escrito, porque pues a veces no puedo escribir todas las semanas, pero trato de que no pase un mes, ¿verdad? Porque el blog hay que alimentar, eso es como un almacén que tú tienes que tener ese almacén lleno para cuando llegue la clientela tenga de dónde seleccionar y escoger. Así que yo dejé los posts de la fanpage, de otros grupos que tengo, los alimenté como no por siete días que estuve fuera de casa, yo los alimenté por diez, porque yo ya sabía que iba a llegar a explotar ese viaje, ¿verdad? Porque no era un viaje de placer, aunque sí me gocé muchas cosas, pero era un viaje para ayudar a instalar a mi hijo. Tenía siete días para poderlo colocar y dejarlo dentro de las circunstancias, ¿verdad? Lo mejor posible. Y sí, fue muy trabajoso, pero qué bueno. O sea, yo lo único con que cargué fue con mi teléfono inteligente y con mi tablet. Yo no cargué con la laptop. Yo cargué con mi tablet. Y tu teléfono. Porque la gente puede estar pensando, si eres nuevo y pueden anotar sus preguntas acá, si hay alguien que no sea de la academia, no creas que, a lo mejor tú piensas, triantres, que yo no tengo tanto tiempo para redes sociales, yo no tengo tanto tiempo para dedicarle a esto y a lo otro. Es normal, porque es con lo que uno tiene y ya uno está hasta aquí. Pero existen programas, existen sistemas que se automatizan. Por eso estamos hablando de eso. Claro, no vamos a entrar en esa clase ahora, pero sí le queremos dejar saber al público que si tienes una marca en internet, o sea, si tienes una página, sea de tu multinivel, sea de tu negocio de consulta, sea lo que sea, si tú no la mantienes constantemente con contenido, es como si cerraras un negocio, como si tuvieses un negocio en el centro comercial más bueno de tu pueblo, pero está cerrado. Está perdiendo clientes. O sea, que eso es lo que Jasmine está mencionando. Aún ella estando en Atlanta con su hijo, que es súper importante instalándolo, el mundo de negocios no tuvo que verse afectado porque ya ella creó un sistema donde se automatiza todo y tu esfuerzo no se cae. Eso es algo que a mí me gusta mucho porque lo que tú haces en internet se queda en el internet, no muere. Es como si hubieses muchos tú trabajando por ti. Bueno, Jasmine, para cerrar la entrevista y quiero que, ¿verdad? Todos los que nos están viendo, les mando saludos a Sarita, a Elizabeth, a Nathanael, Marielena, Yari, Vane, todos están acá con nosotros, Marisol, Pico Rubio, a todos les envío un caluroso saludo. Y qué bueno que están aquí. Yo sé que este testimonio es buenísimo porque ustedes conocen a Jasmine desde hace mucho tiempo. Ok, para cerrar aquí la entrevista, si pudieses darle un consejo a una persona que está en el borde, en el borde de tirarse sin miedo con su blog y a entrar a la academia de marketing tirarse sin miedo porque saben que, ok, quiero hacerlo, quiero aprender, sé que ahí se puede, pero ¿cuál sería tu consejo? Pues mi consejo es que no lo pienses más y que ya entres. Cuando uno piensa mucho, se paraliza. Cuando uno piensa mucho, se paraliza. Mira, te voy a dar estos tres tips de oro, como dice Mariema. Hay tres elementos en tu vida que si le haces caso, te van a paralizar. No importa el proyecto de vida que tú tengas. Estamos hablando en este caso, este proyecto que es bien importante, que es la decisión de entrar o no a esta academia. Comiendo con todo mi corazón, sinceramente, o sea, no es porque Mariema está aquí presente, de verdad, si yo pude, ustedes pueden. Yo tengo 53 años. Yo no nací en la tecnología. ¿Me ha costado? Sí, me ha costado. Pero lo he logrado. ¿Lo sé todo? No lo sé todo. Me falta mucho por aprender. Y no tengo miedo en decirlo. No importa. El ser humano aprende hasta minutos antes de morir. Así que no importa. Tres tips. Tres elementos importantes que tú tienes que eliminar de tu vida porque si les haces caso, te vas a paralizar. El miedo. El miedo te paraliza. Te arropa. Te detiene. Te hace añico si le haces caso. Tú tienes que aprenderte a arropar con ese miedo, a caminar sobre ello y a echar adelante. No nos queda de otra. Nadie lo va a hacer por nosotros. Número dos. Evita la duda. La duda, uf, que sí te paraliza. Te detiene. Esa vocecita que te dice, ¿no lo podrás hacer? Tú estás segura. Cuídate de eso. La mente es bien poderosa y tú tienes que dominarla. Y la tercera barrera que te paraliza es, te dije, el miedo a el querer ser perfecto o perfecta. No existe el momento perfecto. Si tú estás buscando el momento ideal y perfecto para entrar a la academia, nunca lo vas a hacer. Porque no existe el momento perfecto. Está la oportunidad ideal. La oportunidad es ahora. Porque si esperas a mañana, es muy tarde. Te llega mañana y lo dejo para mañana, lo dejo para mañana y para mañana es que llegue el 2018 y se fue el 2018. Nunca iba a llegar el momento perfecto. O sea, el momento indicado de que se alinean, como mucha gente dice, deja que pase San Valentín, o deja que pase el año, o deja que tal cosa, estabas ahí como que eso es un cuento que uno no se hace para no lanzarse. Yo creo que el internet... Sí, nosotros estamos... Ahora habla. Mira, estamos en las excusas. Las excusas, pues, nos matan. Y es una manera también de uno refugiarse y no usarlo. Como protección, no se protege suyo, su interior. Y a veces utilizamos las excusas para protegernos, vamos, verdad, bye, 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 bye. Pero la verdad es que... Hay que hacerlo, mis amigos. No nos queda de otra. No hay atajos. Este... Hay alegría, pero también, Joan, hay que lanzarse, porque eso se trata. O sea, hay que cambiar la ventanilla. A mí me ha contado, porque yo llevo más de 20 años trabajando para otra persona, y yo tengo 53 años, imagínense, cuán difícil es cambiar la ventanilla de empleada, a uno ser su propia cajera, a uno hacer su propio horario. Es una libertad. Es como cuando alguien está preso y lo liberan después de 40 años, que ya han pasado tantas cosas, y entonces tú no sabes qué hacer con mucha libertad. Por eso desde que vivía a uno, que yo me quedé sin trabajo, yo dije, yo no voy a levantar a la misma hora, yo me voy a decir, me voy a maquillar, voy a hacer mi rutina, y establecí mi horario de trabajo como si estuviera trabajando, porque si no lo hubiese hecho, no estuviera aquí. Hubiese perdido mucho tiempo, hubiese perdido un espacio, porque no sabía qué hacer con esa libertad de tiempo. Y no tiene que... No, a mí no somos los que nos tenemos que llamar a enfocarse a la libertad de tiempo, échate para acá. Estuve hablando con María y me le dije que cuando empezó en enero, yo estuve evaluando lo que fue mi 2016, y evaluando lo que me funcionó, lo que no funciona, cambiando de herramientas, cambiando de familia, y me mando, que de eso se trata cuando uno emprende, no decide emprender solo, uno tiene que ir evaluando día a día, semana a semana, minuto a minuto, lo que te funcione, lo que no funciona, pues bien, no te dejes ahí lamentando, ay, eso no me funcionó, vale, next, vamos a la producción, voy a buscar otra cosa, porque no podemos quedarnos enganchados, en frustraciones, en yacto, porque si te quedas enganchado ahí, te detienes, te detuviste en el camino, te vuelves, te guau, el gajo, lo que sea, el ponte, se te fue, y hay que seguir adelante, mis amigos, y hay que aprovechar ahora, estás en el momento perfecto, ideal, excelente, porque estamos empezando un nuevo año, así que, redacta esos objetivos, esas metas, dale, dale, dale vida a eso, haz tu plan de trabajo, y estamos en un buen momento, para que tú quieras hacer, este, cambio, cambios en tu vida, en tu vida personal, profesional, ocupacional, lo que sea, pero estamos en un momento, y olvidada de la resolución, porque son tareas que se quedan, agregando, no establecemente, o conmigo. Si, estoy totalmente de acuerdo con Jasmine, el momento perfecto, no va a llegar nunca, el momento perfecto, verdad, sin que hay que lanzarse, porque al otro lado del miedo, está el éxito, y que bueno, que les gustó, verdad, el testimonio, perdonen que se haya interrumpido, el live, pero así es, cuando uno está en vivo, y lo bueno del internet, realmente, es que uno tiene un jefe, que te regañe, así que no te preocupes, si se te cae el video, si pasa cualquier cosa, porque la gente que está al otro lado, lo que está esperando es tu contenido, no están ahí para juzgarte, cuán perfecto uno es, este, porque pues, está fuera de nuestras manos, la tecnología, lo que pase con la página, lo importante es lo que te lances, y que compartas, ese conocimiento que tienes, en el área que sea, este, Jasmine, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, verdad, en mi página, en mi espacio, este, gracias, verdad, por compartir tu testimonio, yo sé que vas a tocar a muchas personas, porque, el miedo nos ataca, el perfeccionismo nos ataca, el no saber, o pensar que ahorita, yo tengo 40 años, yo no me voy a poner a aprender eso, o, o, realmente, eh, podré hacerlo, me, me quitará tiempo con mi familia, son preguntas bien normales, que puedas tener, y, conocer personas que ya hayan pasado, por el camino, te puede ayudar a aclarar el panorama, hace cuatro años atrás, no existían estos testimonios, eres bendecido, que nos estás viendo, de poder ver, que sí funciona, que sí se puede, y que hay un mapa, entonces, mi invitación a ti, que nos estás viendo, en este video, en el anterior, ya tienes tu blog, ya, ya empezaste con tu fanpage, cómo vas con tu marca personal, para poder lograr esas metas del 2017, te puedes comunicar conmigo, si quieres un asesoramiento, de Jasmine también, si deseas algún tipo de, de servicio de los que yo ofrece, Jasmine, te paso el micrófono, para que des tus datos, y, y pues, cualquier persona que, que esté buscando, una solución, que, que le puedes decir tus datos, y, y cómo le puedes ayudar, por favor. Si estás aquí todavía, porque la señalé, claro que sí, pues sí, sí, estoy, me oyes, sí, está algo bien, estoy, me, me escucha, sí, te escucho bien, ok, pues sí, me está, sí, si quieres, ok, si quieres hablar conmigo, consultar algo, crees que yo te puedo ayudar, me puedes buscar, visitar mi blog, www.liberatuscladentos.com, allí, las diferentes maneras, cómo conseguirme, también, puedes visitar mi fanpage, y me pregunto, como Jasmine Rodríguez, coach, Jasmine Rodríguez, coach, este, hay un mensaje, este, también, me puede conseguir por WhatsApp, y, también, si vas a mi blog, ese es mi oficina central, ahí está toda la información, escribirme, todo lo que quita, y con gusto, pues conectamos y, 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 porque yo sea bruja es que yo estuve en ese camino que de verdad busca un mentor que tenga experiencia que tenga que haya recorrido el camino que tú quieres recorrer porque te pueden cortar la curva de aprendizaje y mira como una persona profesional una persona que tiene un matrimonio excelente tiene hijos ya en universidad que podemos decir exitosa exitosa por qué y sigue buscando cómo mejorar cómo cómo poder tener una vida como nos merecemos porque no sé en tu país pero en puerto rico si uno no pleno retiro el retiro va a estar chiquito la más seguro a lo mejor tú te identificas con eso lánzate lánzate esta aventura el tiempo va a pasar no pierdas el tiempo en el sofá viendo televisión yo antes lo hacía hoy día a veces estar está trabajando donde no están y yo digo en sofá computadora computadora porque porque yo sé que esto sí me va a dejar a mí un retiro el poder me ir con mi esposo a puerto rico la semana alquilar un jeep este la playa eso es algo que yo no yo yo no hubiese podido hacer si estaba en un trabajo tradicional ganando lo que me ganaba puedo decirte que me siento muy contenta de haber vencido el miedo ya mente lo compartió también se fue con su hijo está haciendo su sueño tú también puedes lograrlo lánzate verdad lánzate a esta aventura le quiero sí claro sí claro que sí puedo cumplir a la amiga cuenta lo que es a todos los ojos de verdad que fue una experiencia diferente este cuando la semana para competir promocionando el taller y estoy viendo que la gente estaba contestando cuando yo a que el teléfono empezó un chiquillo guau qué sonido tan divino qué sonido tan bonito y es una recompensa y cuando verás algo y el principio no va a saber por ahí pero cuando tú ves que está llegando esa recompensa monetaria por el trabajo hecho y el esfuerzo de verdad que es algo bien es algo bien gratificante y es único de un experimentar y una manera de decir va por buen camino síguelo por ahí así mismo y te felicito mucho verdad lo digo de corazón yo quiero ver ellas mientras bastidores he visto he visto como como tú has sembrado me alegro que esté cosechando y lo que viene porque ya esto es como un candado que cuando se abre quien lo cierra o sea cuando tú vives la experiencia de de poder ayudar número uno no tener jefe número dos que te llegue gente a ti llamándote constantemente está esta cita se suponía que fuera a las 10 de la mañana texas y estuve atendiendo una señora en colombia que ya entró la academia ya compró su blog que me llamó por la mañana o sea yo no tengo que salir a la calle y llamar a nadie por teléfono no me molestaría hacerlo pero son beneficios de vivir en esta guerra o sea porque no beneficiarme de ello verdad y poder estar con mis hijos que eso me hablaba la muchacha colombiana y quiero estar con mis hijos y te puedo asegurar que lo puedes lograr lo puedes lograr con las herramientas que se te acaban de compartir aquí y gracias por ese testimonio porque yo sé que era un sueño tuyo o sea el poder empezar a hacer dinero y tu esposo está contento tus hijos están felices además del dinero están viendo a su mamá haciendo libros con sus letreros bien grandes con su blog qué bonito qué bonito saber que uno está dejando un legado que tus nietos van a poder mirar para atrás es lo que yo veo yo veo que no importa cuándo yo no esté en este mundo puedo dejar mis huellas de emprendimiento a través de del internet algo bueno algo positivo puedes utilizar las redes de una manera buena no para cosas que realmente no te dejen nada positivo y eso es lo que puedes aprender aquí con nosotros así que te invito a que te comuniques verdad y está dependiente esta semana la página dale like donde está aquí el like también este descarga tu regalo tengo un regalito ahí de más de una hora donde te enseño usar facebook para tu fan page tu perfil te enseño varios truquitos cómo hacer un vídeo live también desde tu computadora es completamente gratis lo puedes descargar y ya saben estoy a las órdenes jasmine nuevamente mil gracias por tu tiempo yo sé que tú estás ahí apretadita lo valoro mucho te envío un gran abrazo y bueno nos despedimos hasta mañana vamos a todos